Y es así como la perruga se desliza como una oruga pero tiene esqueleto de animal vertebrado. Ya digo que este es el vídeo definitivo, pero antes que nada, muy buenas manada y bienvenidos a la serie llamada Destripando los secretos de los personajes de Poppy Playtime. Muchos ya lo sabéis, pero la perruga es un enemigo secundario del capítulo 2 de Poppy Playtime. Nos ataca en el tercer minijuego y hay muchísimos secretos y teorías sobre él. En el anterior vídeo destripamos completamente a Boom Zoboni, que os dejo aquí arriba en la descripción y comentario fijado. Pero por si no lo habéis visto, hoy toca destripar a PJ Puga Pilar. El análisis de la perruga se va a dividir en historia oculta, curiosidades, habilidades y anatomía de la perruga. Esta vez vamos primero a las curiosidades, que sé que os encantan. 1. Todos sabemos que PJ Puga Pilar es mitad perro mitad oruga, pero aún no he visto a nadie que hable del juego de palabras que hacen. Nuestra perruga favorita no es un perro normal, no es un perro vagabundo, es un perro de raza. Concretamente, el perro que en inglés se denomina Pug, 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 Pug. Por eso se llama Puga Pilar. ¿Y qué son los Pug? Pues según la Wikipedia, los Pugs, si son bien entrenados y adecuadamente socializados, no son animales agresivos. Es decir, por eso no tiene esa cara de agresividad cuando nos ataca. Este tipo de raza suelen ser muy cariñosos con sus amos. Seguramente por eso este perrito es tan sumiso y busca la atención constante, en este caso, de su dueña, de Mommy Long Leg. Según dicen este tipo de perros, ladran mucho. Y si bien por su tamaño no son perros guardianes, ya que son muy pequeñitos, sí son buenos perros alarma. Esto nos va a servir mucho en el futuro para contar la historia de Puga Pilar, que explicaremos en breves momentos. P.J. era originalmente una oruga morada, como se ve en el tráiler del capítulo 2. Era una oruga como muy siniestra, pero su creación no parecía muy avanzada y además no tenía esa parte del perrito Pug. Esto, al igual que con la Margarita Daisy pasó, que ya lo dijimos en las curiosidades de Bunzo, este cambio de oruga normalita a oruga perro ocurrió debido a que no querían que en el tráiler se conociera nada de este nuevo personaje, ya que es un antagonista secundario muy importante del juego y esto podría dañar el hype. Por eso prefirieron hacerlo así. El tráiler salió poco antes de la salida del juego y, por supuesto, que en tan solo unos dos meses no les iba a dar tiempo a crear, desarrollar e implementar en el juego una nueva perruga completamente. Eso es imposible. Pero los creadores de Pop y Playtime ya sabían el aspecto final de la perruga, solo que no quisieron enseñárnosla. Es más, lo hicieron en un futuro con algún cartelito muy sutilmente, como les gusta a ellos. 3. Número 3. P.J. es un juguete Swapimal. ¿Y qué significa eso? Swapimal es una serie de juguetes sacadas por Playtime Co. que, como el propio nombre indica, mezcla dos animales diferentes. ¿Y cuál es el otro juguete que mezcla dos animales? Pues si eres muy fan y ves mis vídeos, sabrás que se trata de Cat B, el gato abeja. Gato abeja, perruga, ahora todo cuadra. Ya sabéis, modelo Swap y mal. 4. ¿En qué año salió al mercado la perruga? Pues no nos han dicho la fecha exacta. Pero haciendo cuentas, si esta perruga en el capítulo 1 no aparecía, debe de haber sido creada rondando el año 1992 en adelante. 5. Ya que hemos visto a Boogie Bot en todos los capítulos y este es del año 1993. 5. El juguete de la perruga es increíblemente infinito, ya que le puedes añadir sin fin partes a su cuerpo, haciéndole completamente enorme. Incluso le podrías poner dos cabezas, uno a cada lado. 6. Entonces, ¿P.J. está muerto o está vivo después del capítulo 2? Estoy harto, sinceramente, de los vídeos fake que no dicen que son fake. A ver, estos vídeos que se hicieron sobre Boogie y sobre la perruga no son canónicos. Son mods de entretenimiento que modificaron el juego y por lo tanto no son canónicos, no son reales. Nunca vimos el final de PJ. Lo único que sabemos es que sí llega al final de los escombros y le perdemos de vista, ya no le vemos más. Lo único cierto y que os aseguro es que los creadores no quieren enseñarnos que Mommy ha matado a PJ, por lo tanto no la ha matado. Además, en el caso de Bunzo y de Haggis, hay un archivo de audio diciendo que sí les mataron, pero es que aquí no hay nada. No se muestra el asesinato, se ve a PJ huyendo. Así que está oficialmente vivo en masculino y no viva. Sí, es un hombre, luego os confirmo por qué. ¿Y por qué sigue vivo? Si, como vemos, Mommy tiene mucha mala leche y mató a Bunzo cuando no asesinó a Player y mató a los Haggis cuando no asesinó a Player. Pues a ver, en este caso, realmente, hemos sido nosotros quienes hemos hecho trampa. No ha sido culpa de la perruga. Nosotros hemos salido por la ventana, hemos roto el cristal y nos hemos ido fuera del juego, haciendo trampa. Mommy se ha cabreado tanto que se ha centrado en nosotros. Normal, estaba rabiosa porque hemos hecho trampa. Así que esa es mi teoría por la que Mommy no ha matado a la perruga. Siete. Sus zapatos son muy parecidos a los del típico bufón de la Edad Media, ya que son curvos y delgados al final. Además, en las imágenes podemos observar dos perrugas diferentes. Es decir, en una, sus babuchas son de color azul y morado, pero en el juego son únicamente de un color, del morado. Es decir, en el cartel azul y morado, en el juego solo morado. Esto reafirma mi teoría, que os cuento más adelante sobre la historia de la perruga, y os explico el tipo de personalidad, lame y culos, que tenía esta perruga ante los jefes. PJ pude a pillar. Ocho, la voz de PJ tiene muy marcadas las Vs, las Rs y las Ps. Tiene un estilo muy peculiar hablando, y parece ser que la perruga está inspirada en Scooby-Doo. ¿Os acordáis? El perrito de los dibujos animados. Vamos a oír los audios de la perruga, y vamos a oír después los audios del actor original de Scooby-Doo. Veréis cómo tiene un parecido. ¿Quieres jugar con PJ? ¿Tagger Miller o Pug? ¡Bang! 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 9 el nombre no oficial de pj es gusano si así se llamaba en algunos archivos y probablemente esto lo hicieron los creadores marcador de posición para no revelar a pj demasiado pronto ya que los fans están como locos por descubrir nuevos secretos y los miembros de poe playtime son expertos en esconder estas curiosidades 11 el jump scare de pj poca pilar es el único de todos los juguetes tanto en el chapter 1 como en el 2 en ciertos frames desaparece y aparece la cabeza se desconoce la causa de esto pero se teoriza que puede ser debido a un fallo de los desarrolladores del juego 12 otro fallo que no sé si os habéis dado cuenta dice que la perruga es morada y azul cuando nos hace el jump skate se convierte entera en azul todo su cuerpo azul completo sólo la cabeza sigue siendo azul y morada pj pude a pillar 14 para mí el peor jump skate es el de la perruga porque es el único juguete que no cambia la cara el jump skate todos los demás sacan sus afilados dientes les cambia la cara pero la perruga no fijaos la diferencia que tiene a ver entiendo que es un perro es un perro es tu mejor amigo y parece que te estás recibiendo feliz al llegar a casa más que te está asesinando no tiene ningún sentido y eso y la perruga con la ambientación con la música y el tipo de juego es bestial la tensión con lo que lo juegas pero el jump skate no parece que te está lamiendo las pe... 16 como es el cartel de la perruga a ver su cartel oficial es este y dice hambre de aprender pero es que abajo en pequeñito lo que importa explican play tank o alberga un programa de educación de última generación para todos los niños huérfanos afiliados a play tank o pero también hay otro cartel oficial en el que la perruga está muy amigable con deis y la margarita se están dando un abrazo muy amoroso pero error a pesar de que en grande está escrito algo así como siempre junto con un brote se refiere al brote de la flor de deis y con puga pilar en pequeñito como siempre pone lo que realmente piensan en este caso dice la fraternización excesiva de los empleados es mencionada con desprecio todas las relaciones en el lugar de trabajo deben ser divulgadas a recursos humanos no les gustan que haya relaciones y porque no quieren que haya relaciones normal no quieren que haya habladurías no quieren que haya colegueo no quieren que haya ninguna cercanía para que hablen entre ellos y se hagan amigos la verdad es terrible no podría hacerte ni amigo de tu compañero de trabajo vamos a esta vez de nuevo los sonidos pero vamos a analizar el primero que dice quieres jugar con pj claramente como hemos dicho antes es un perrito se comporta como un perro y tiene personalidad de perro que hacen los perros jugar este perro igual hace algo de merte y esas cosas pero bueno pero la traducción correcta es oruga o perro pero es un tipo de perro por eso dice eso y como la perruga es mitad oruga mitad perro pues te dice que cuál prefieres si la oruga o perro esto que dice que se arrastra a 400 segundos seguramente sea la velocidad con la que la perruga anda tengo hambre de unos deliciosos huesos si estamos hablando de la perruga normal habla de huesos de animales de huesos normales y corrientes que un perro se comería pero si hablamos de los huesos un poco más siniestro estaríamos hablando de huesos humanos podría ser aquí en pop y playtime siempre hay una doble intención en muchas cosas y distorsión aquí nada que ver vamos ahora con la oculta historia la historia que nunca he oído hablar podemos entender la historia jugapilar viendo sus carteles de sonido viendo sus carteles y viendo cómo se comporta vamos allá este juguete nació como un juguete amigable que le encantaba jugar con los niños quería que le dieras huesos para comer y que se los lanzarás para jugar así como ladrar haciendo el sonido de un perro jugapilar se mueve como un insecto se mueve como un cien pies pero se comporta como un perro si su personalidad su forma de hablar ese acento que tiene gracioso tipo scooby-doo que os he dicho antes importa como un perro al igual que el hambre voraz al igual que los perros suelen tenerla en la vida real y que sabemos respecto al alma está dentro de la perrúa pues como ya sabemos playtime co siempre escogía sus presas según el tipo de inteligencia y personalidad de cada persona por ejemplo por eso rich el que ya conocéis el protestón de la fábrica que le dimos en el capítulo 1 en el capítulo 2 acaba dentro del muñeco defectuoso que hacía caca al igual que como ya vimos para un zogoni escogieron un trabajador muy feliz que se adaptaría a este conejo pues en este caso el alma de un empleado era bastante lame no sé cómo se dice en vuestro país el alma de la persona que terminó dentro de la perrúa era un empleado de playtime co no era ni jefe ni científico era uno más de la cadena de montaje tenía una personalidad muy sumisa como nos enseñan tanto en su cartel sus frases sonidos así que en este caso para jugapilar escogieron al trabajador servicial amigable que siempre iba detrás de los jefes alabándoles y además tenía una personalidad muy sumisa como un perrito en resumen era el glotón el que se lo comía todo y lame culo y lame de los jefes por eso le convirtieron en el perrito perrúa vamos ahora con anatomía y habilidades ya lo hemos dicho también la perrúa es un juguete swap y mal producido por play tank o que significa swap y mal en la historia lo dije pj debutó en el capítulo 2 de pop y playtime y antes de este capítulo 2 no sabíamos nada de él por lo que los siguientes capítulos van a traer muchos más juguetes la perrúa reside en el juego de las estatuas como su principal enemigo el jugador debe jugar un juego de luz roja luz verde que se hizo muy famoso por el juego del calamar aquí en españa anteriormente yo creo que se podría llamar un 23 zapatito inglés y mover los pies como se llama en vuestro país dejármelo en los comentarios como ya decíamos intentaba llegar al final y no ser atrapado pero nuestro amigo player hizo trampas saltó por la ventana y adiós pero qué parte se comporta como una oruga y qué parte se comporta como un perro la perrúa se desliza como una oruga tiene un esqueleto de animal vertebrado nunca tenemos que olvidar que es un vertebrado con huesos tiene huesos como un pug y además toda su columna está llena de huesos su personalidad también es como la de un perro muy efusivo e impaciente no es nada frío como un insecto tiene un poco de frialdad como un insecto pero el poder del pug está mucho más por encima que el del insecto el de la oruga se mezclan en su cuerpo los colores azul y morado además parece muy achuchable parece una nube muy esponjosa sus ojos no cambian de color son unas grandes pupilas negras penetrantes cuando te miran el tiempo se para además no le cambian las pupilas no le cambian los ojos siempre está igual tiene un hocico de color rosita nariz azul en forma de corazón muy adorable y unas orejas también muy esponjosas que parecen nube de algodón tiene un montón de piernas rosadas y también un montón de zapatos puntiagudos tipo babuchas de oriente en el juego únicamente morado y en los dibujos azul y morado su lengua es rosada y está constantemente colgando de su boca se trata del primer juguete en el que vemos su lengua por fuera de su boca si hemos visto a candy cat lo sé estoy seguro que me lo ibas a decir pero no era el candy cat real es sólo el juguete de los dibujos ahora toca el bonus el vídeo hecho por un fan mate pero que me encanta enseñaros es un vhs de cómo sería el anuncio de puga pilar un nuevo juego de Playtime co un nuevo juego de Playtime co conocen a TJ el Puga Pilar se busca un nuevo amigo que se usa a ¿Quieres jugar con el Pugas? ¿Quieres jugar con el Pugas? ¿Caberno o el Haradon? ¿Estoy muy bien? ¿Quieres ser su nuevo colegio? ¿Quieres ser su nuevo colegio? ¿Cual es ahora? ¿Cuál es el tiempo? Playtime Gracias a los miembros espero que hayáis tenido un gran día ánimo fuerza y éxito